Derecha 3 Asfalto, luego cerrada izquierda y cerrada derecha, pleno de mano Izquierda 6 y derecha 6, acera, para izquierda 5 y derecha 5 Luego izquierda 5, larga, para derecha 5 Izquierda 5 y derecha 5 Luego izquierda 6, para derecha 6 Y derecha 3, para cerrada izquierda, se abre para cerrada derecha Luego cerrada izquierda y derecha 4, guerra Chicana izquierda, luego derecha 3 e izquierda 3 Izquierda 4, para derecha 4 y cerrada izquierda Luego cerrada derecha e izquierda 2 Para derecha 5, de estrecha, para cerrada izquierda Derecha 4, para izquierda 4 y derecha 4, larga Luego salto y salto Izquierda 2, para derecha 3 Luego izquierda 3 y derecha 4, para izquierda 4 60 60, derecha 4, para izquierda 5 Y derecha 5, se abre para chicana izquierda Cerrada izquierda, para derecha 4 e izquierda 5 Para izquierda 5 Para izquierda 5, luego izquierda 4, larga Izquierda 4 y cerrada derecha, sigue centro Luego derecha 5 e izquierda 2, para izquierda 2 40, derecha 5, larga 40, derecha 3, larga, para izquierda 6, vaya por fuera 40, derecha 3, larga, para izquierda 6, vaya por fuera 100, cerrada izquierda Y cerrada derecha, freno de mano 40, derecha 6, para izquierda 3 Luego derecha 5, luego derecha 5, meta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.